Ahora sí, Mariana, ya ha solucionado este problema que teníamos. Y bueno, Ministro, estaba confirmando que se trata ya ahora no de una dirección, sino de una secretaría por disposición del Gobernador. Sí, hemos decidido rejerarquizarla. La verdad que la Secretaría de Transporte requiere ya estas características, una jerarquía no sólo desde el punto de vista de la estructura, sino también de la persona que ha sido designada, ha sido el licenciado Pablo Giaquiro, quien hasta hace poquito se venía desempeñando en el Banco de Desarrollo. Anteriormente, bueno, tiene una trayectoria muy importante, Pablo, así que hoy ya lo presentamos oficialmente a la Cámara de Transporte. Así que bueno, ya tenemos la persona designada, quien se va a hacer cargo desde el día de hoy para trabajar en este sentido. Mientras tanto, Rafael Ortuño, que estaba ahí, también va a continuar. Sí, 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 recién, como te digo, asumió Pablo. Pablo, en realidad fue presentado, él tiene que ver su equipo, tiene que armar, hoy es reciente, así que, pero sí, no habría mayores inconvenientes ni mayores cambios en ese sentido. Sí, seguramente él va a armar un equipo, una estructura, la idea es darle una nueva visión a lo que antes era la dirección de transporte, en eso es la función de Pablo, por eso también ha sido designado Pablo en ese lugar. Bueno, entonces, información muy fresca. Y también tenemos otra que estábamos observando nosotros, porque cuando fuimos el otro día a lo que es este edificio importante que va a tener el Ministerio de Educación, había avances donde estaba nada más que, bueno, tema de detalles, ¿ya ustedes tienen algún anuncio para lo que va a ser la inauguración de este complejo? Bueno, mira, esa realicitación que se hizo estaba constituida por cuatro rubos, aire acondicionado, cerramientos, ascensores y la obra civil. Tres ya terminaron, el día jueves se terminó la parte de los parasoles, todo lo que tenga que ver con la piel de la estructura, y estamos en los detalles finales del piso técnico y una serie de detalles menores, que esos detalles no se ve el gran avance, pero son detalles necesarios, la colocación de la baranda en la escalera, pequeños detalles, para concluir la obra civil y definitivamente dejársela lista al Ministerio de Educación. En cuanto a la fecha de inauguración, eso ya lo va a definir el señor gobernador, porque la idea es que eso se inaugure funcionando, para lo cual ya la gente de educación, tengo entendido, está adquiriendo el mobiliario, esos tiempos ya no los manejo yo, porque es de otro ministerio, pero en lo que respecta al nuestro, 15 días estamos limpiando el fondo, arreglando unos detalles menores, yo calculo que ya en 10, 15 días, ya estaría listo desde la parte nuestra, como te digo. El tema de la inauguración y el tema del mobiliario, el traslado, eso ya depende de otro ministerio, que bueno, ya eso lo definirán ellos en qué momento, ¿no? En 15 días ya le entregan al Ministerio de Educación la obra prácticamente. Sí, de hecho ya han ido, han hecho el relevamiento, han ido a ver, nosotros tenemos que ver cosas que parecen sencillas, pero llevan tiempo. Poner las tortugas del piso técnico requiere que tengamos definidos dónde van los escritorios, por ejemplo, entonces es una pared menor, pero que lleva tiempo, pero ya la gente del Ministerio de Educación fue, relevó, miró, vio dónde van a poner las oficinas, qué oficina va a ir, en eso están. Y en 15 días ya tranquilamente nosotros ya damos por concluida las tareas de lo que respecta a la parte civil del Ministerio. Otra obra que estaba también a punto de terminar, y por la cuestión de la lluvia, las cuestiones climáticas, es la que ustedes tienen en el norte de la provincia, en Uquía, ¿esa capilla ya estaría a punto de entregarse? Efectivamente, todo lo que es la obra civil de la obra de Uquía está concluida, estamos armando ahora unos anamios para la gente de patrimonio, porque lo que hay que proceder ahora es a reconstituir, a limpiar, sobre todo, todo lo que constituye el altar. Recuerden ustedes que ese altar está hecho con láminas de oro, entonces es muy delicado el trabajo de limpieza. Todo el entorno de afuera, que eran los 30 puestos de los artesanos para sacar todas esas carpas que afeaban un poco la plaza, ya está concluida. Recién estuvimos con el empresario, el día martes o miércoles ya energiza para todo el alumbrado público y ya también queda disponible. Está faltando una pequeña cosa que lo hace el municipio de Humahuaca, que es el sistema de energía de los puestos, pero es un detalle menor. Así que también se lo estamos entregando a Turismo, ya que Turismo, a través del área de patrimonio, es quien tiene que velar por el tema del altar, como te digo, y el tema de los ángeles arcabuceros, la colocación, en fin, eso ya es una tarea de cultura y de patrimonio. Nosotros el miércoles estamos entregando la obra a Turismo, después de tanto trabajo y tanto dolor de cabeza que nos trajo, y tantas críticas, pero porque no se sabía el verdadero trabajo que se hizo. Es más, hemos tomado una decisión desde el Ministerio, vamos a hacer un pequeño, no sé si llamarlo, libro, catálogo, folleto, con toda la secuencia fotográfica de la magnífica obra que se ha hecho, porque es única en el país, es como se deben trabajar con las obras patrimoniales, de hecho ya la gente de Comisión Nacional de Monumentos, uno de los vocales nos felicitó por el tipo de trabajo, así que lo que queremos es dejar plasmado, porque lo lindo de esto, uno si bien la ve, ha quedado preciosa la Iglesia, la verdad que quedó muy linda, pero el proceso es muy rico, y es muy valioso de aprender, y es muy valioso de que se conozca. Así que la idea es que esto sea popularmente conocido, y seguramente ese libro, folleto, catálogo, también lo pondremos a la venta para que la gente vea que lo que está apreciando es una cosa de un proceso muy largo de trabajo, con técnicas únicas en el país. Nos decían, sin exagerar, que es una joyita que va a tener, una más que tiene la quebrada de un huevo. Sí, la verdad que ha quedado precioso, inclusive ya vimos algunas fotos de noche, del interior de la capilla soñada, la verdad que ha quedado muy linda, y como te digo, con un trabajo serio, comprometido, y que lleva inclusive la característica de que esta obra no ha producido ni va a producir daños posteriores por mucho tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque las obras de reconstrucción o de revalorización que en su momento se hicieron, fueron las que después causaron los problemas que trajo la iglesia. Desde que se pudrió el cielo raso de cardón, a problemas de hundimiento, bueno, una serie de cosas que surgieron. Esta obra se hizo conforme debe ser, y seguramente una obra que tendremos por 100 años. Obviamente, cada dos o tres años habrá que hacer un mantenimiento a los techos, no se olviden que es de barro, que eso se lava un poco con el uso del propio clima, pero tareas muy menores, y la verdad, yo les invito a la gente que vaya a ver, no solo la iglesia, sino el entorno como ha cambiado, está muy bonito, realmente es una joyita más que tenemos ahora para darle al turismo. Lamentablemente no lo pudimos terminar para la época de Semana Santa, era la idea, pero tuvimos un problema con el secado del ambiente, de la humedad interior que ha quedado en la capilla, se recuerdan que es todo revalorado en barro, y se podían dañar los ángeles. Así que, pero seguramente para las vacaciones de julio va a ser, yo estoy absolutamente convencido, uno de los grandes lugares a visitar por el turismo. Ministro, muchas gracias. Gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Bueno, entonces, Mariana, dos cosas importantes más para agregar este anuncio de la Secretaría de Transporte, que va a tener también que ver con el tema de los vuelos, que se van ya a habilitar para Córdoba y para Buenos Aires, y también todo lo que tiene que ver con la Iglesia de Uquía, una obra largamente esperada, y también el complejo ministerial, el del Ministerio de Educación, que es el más grande que tiene en cuanto a la cantidad de empleados públicos del gobierno de la provincia. Adelante ustedes. Gracias, Jorge, y sin lugar a dudas, los detalles que brindó de esta obra de Uquía es increíble y está muy buena la idea de conocer cómo fue el trabajo para llegar a este final tan exitoso.